Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Ante la información de que Renato Tapia tendría todo arreglado con Celta de Vigo, su representante salió al frente e indicó que, si bien Celta de Vigo está muy interesado en contar con Tapia, es un requisito fundamental que el cuadro se mantenga en la primera división. Asimismo, su padre también habló e indicó que todavía no hay nada formalmente cerrado. En un diálogo exclusivo con Radio Ovación, el ingeniero Benavides, experto en mantenimiento de campos deportivos, indicó que en 30 a 45 días podrían estar acondicionados todos los estadios para poder albergar los partidos de la Liga 1, pero que le preocupa de manera muy particular los estadios Monumental y Miguel Grau del Callao, que no han recibido en todo este tiempo mantenimiento alguno. Te invitamos a leer toda la nota en ovación.pe. Fernando Pacheco contó que la propuesta del Fluminense le cayó en el momento justo, puesto que ya no iba a continuar en Sporting Cristal por decisión de Manuel Barreto, en ese momento entrenador celeste. Indicó que esta decisión ya la conocía desde que terminaron las semifinales del 2019 contra Alianza Lima. En diálogo con Hora Punta de Radio Ovación, Carlos Moreno comentó que Soluciones y Desarrollo está secuestrando de manera ilegal las sedes del club. Asimismo, indicó que pensar en una alternativa B en este momento sería faltarle el respeto a Gregorio Pérez, que está muy entusiasmado con su regreso al Perú. Te invitamos a leer toda la nota en ovación.pe. Luis Aguiar, futbolista de Alianza Lima, indicó que lo que más quiere es volver para jugar fútbol y defender los colores blanqueazules. Asimismo, dijo que en la forma y en la manera en cómo se juega el torneo, que eso se encarguen las personas que se tengan que encargar. Pero a ellos, a los futbolistas, les toca volver y salir campeones en diciembre. Y eso ha sido todo por hoy. Aquí en el CIE Renovación, revisa todas las notas completas en los links de la descripción y conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad. Abrazo para todos. Chau.